A nosotros, señores, si ustedes saben que de introducción, si usted prende la televisión ahora, de introducción, nuestro querido Aris Mendi nos estaba hablando de que hoy es el día, ¿verdad? En que celebra esta comunidad LGBT su día, el Pride Month, este mes. Entonces, hoy se está celebrando ese orgullo que consumen algunos. Por ende, nuestra querida Aris Mendi salió a las calles de San Francisco de Macoría a preguntar a la gente sobre este tema. Adelante. Hoy se celebra el Día del Orgullo Gay. ¿Entiendes tú que se ha avanzado en el país en cuanto a este tema? Bastante. ¿Por qué? Porque hay más gay que ya tú sabes que hombre serio. Un ejemplo, ¿estás tú de acuerdo con esto del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo? Hoy, ¿por qué no? Porque es todo lo mismo. ¿Cuántas mujeres? Marricona no hay. Hay pilas, hay más que buenas. ¿Y por qué te gustaría que se apruebe el matrimonio? Porque eso no tiene nada que ver. Una cosa con otra, eso es todo lo mismo. Y... Ahí sí. Para mí, es algo importante en la República Dominicana poder celebrarse. Es una democracia nazi en la República Dominicana. Ok. Y Sancho Pó que está atrás de mí, tú ves, está con su corpeta, mira a una pianista donde está en el 30. ¿Puedes orientarnos un poco a la persona que está mirando en la cámara que es el Día Internacional GLBT en la República Dominicana? Es un árbol importante para la creciente. Háblanos del origen de este día, del Día GLBT en todo el mundo. ¿De dónde nace? Tú que eres un conocedor de la materia. Eh, eso nace de Agaristán. De Agaristán, cuando somos a Vilad y aquellos pies. No, no, no se ha avanzado, pero es bueno que se quede así. Nosotros tenemos una cultura cristiana, entonces sabemos que es una abominación a Dios. Entonces, ¿no? Que se quede así, que no prospere, que se quede el tema así como está. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo Gay. La pregunta es, ¿qué te parece a ti? ¿Entiendes tú que en el país hemos avanzado en cuanto a un cuyo gay? Se ha avanzado, porque es que... Antes de decir que fuera pájaro era un problema. Ahora no, ahora tú eres homosexual, eres gay, eres no es gay, vos eres lo que te dé tu gana, y ya te aceptan como tú eres. ¿Tú eres heterosexual? No. ¿Por qué? Porque no tengo dos. Sexo. No, heterosexual significa, o sea, una mujer, un sexo definido. Si tengo mi sexo definido, claro. ¿Usted se considera heterosexual? ¿Uno chorizo así, la guisimo, sí? No. ¿Y los fritos son los cinco, fue eso? No, no, porque el hombre que se encuentra como homosexual puede conocerse de muy lejos. ¿Qué le parece a usted esto de la lucha gay que se ha estado librando? Sí, no son gay, son peores. Ya se cree que son mujeres. ¿Usted está de acuerdo con las relaciones de personas del mismo sexo? Dios hizo el hombre y hizo la mujer. El Día del Orgullo Gay, ¿entiendes tú que en la República Dominicana se ha avanzado en este proyecto? Yo no sé, yo no soy gay. No, 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 pero no es que tú seas. Digo yo, como se celebra el Día del Orgullo Gay, ¿entiendes tú que los gays, o no, entiendes tú que las personas del mismo sexo han avanzado en su lucha? No, esa lucha no va porque es que uno no tenga eso, tú me entiendes. Y uno no puede apoyar eso en esta República Dominicana. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque este país es libre e independiente, pero uno no puede apoyar eso porque eso se ve feo de que hombre con hombre. Se puede celebrar, pero, no sé, pero para la continuación de la creación, ¿verdad? Es decir que, de acuerdo a eso que se está celebrando hoy, bueno. ¿Tú entiendes que en el país se ha avanzado en cuanto a los derechos de la comunidad gay? Oye. Lo que te voy a hablar es respecto sobre eso. En este país, en ese sistema, no se puede avanzar ni está avanzado. Porque aquí, la única comunidad que puede aportar algo, apoyar eso, en los Estados Unidos, que es un país desarrollado. ¿Por qué? Porque este país no está capacitado para eso. Para la gente gay aquí, ¿no? Gay, entiendes tú que se ha avanzado mucho en este punto. No, yo no he avanzado mucho. Ah. O sea, a ver. Porque la gente no puede hacer esa cosa. No es bailo, está adicto, está listo. ¿No está listo para ello? No lo sé. ¿Te consideras tú heterosexual? Sí, yo estoy heterosexual. Mi gente, no sé sobrosa. Y pues me voy a ver los multifacéticos, los superdotados de San Francisco de Macorís, hablando sobre este amplio tema del LGBT. ¿Qué, Ari Mendy, te vi tu cara de sorpresa de esos conocedores de esa cultura, de esa denominación, cómo es esa comunidad? Es que miren, señores, si algo caracteriza al dominicano es que usted le puede preguntar de mecánica espacial y sabe. O sea, la gente sabe de todo. Al fin y al cabo resulta que no sabe de tanto. Nosotros tratamos de hacer los sondeos de forma jocosa para tratar de traerle un contenido fresco y refrescante, ¿verdad? Pero de manera personal, debo decir que ciertamente en el país entiendo que se ha avanzado muchísimo en torno a este tema. Soy de los que digo que no entiendo muchas cosas de la comunidad. O sea, que no se ponen de acuerdo en ciertos puntos, pero ok, como quiera, se les respeta. Digo que se ha avanzado muchísimo porque hoy en día a nadie lo denigran en un trabajo. O sea, lo rechazan en un trabajo por su condición sexual. He dicho 800 mil veces aquí que yo me atrevo a pagar toda la cantidad de dinero que incluso hasta que no tengo. Cuando alguien me menciona un caso de una persona que le hayan quitado la vida, como en otras regiones del mundo, por ser gay específicamente, tú sabes. Y otra cosa más, como decía uno de los entrevistados, que ciertamente en los años 60, años 70, 80, incluso podríamos decir hasta antes de 2000. Este era un tema tabú y que hablar en un barrio de... había muchas intimaciones. Se hablaba muchas cosas completamente extrañas. Hoy en día ya eso ha cambiado un poco de manera gradual. La sociedad dominicana en cuanto a eso ha ido cambiando muchísimo su posición. Y entiendo que es algo que está bien como está. O sea, de que en cualquier familia usted puede querer y respetar a todo el mundo y ya, simplemente viva y deje vivir, como yo digo. Y usted vive con quien entienda y está con quien entiende que debe de estar y punto. O sea, para mí es una guerra estéril que no da muchos más resultados, pero sí reconozco el gran cambio que han tenido.